Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Bizarro. Esto está patrocinado por el Partido Social Demócrata de Centro-Derecha de la Sierra del Pacífico Sur. Y nada, ahora sí, primera noticia. Primera noticia. Venga. ¡Que pase el desgraciado! La ruta al infierno, pues 666, pudiera ser cancelada debido a protestas cristianas. No sé si sabían ustedes, pero en Polonia hay un lugar que se llama HEL. H-E-L. Bueno, y hay un autobús que va a ese pueblo en la costa báltica de Polonia. Y es muy popular entre los turistas. Unos cristianos conservadores empezaron a quejarse de que el autobús vaya a un lugar que suena como al infierno en inglés y que además tiene el número 666. A raíz de esto se tomó la decisión de cambiar la ruta debido a las presiones. ¿Qué opinas, Roberto? Algo que me caga mucho de la religión. O sea, que uno diría, bueno, pues nada más si no creas, pues nada más no te metas con ellos y déjalos vivir. Es este elemento evangelizador cagante. Pero el éxito de la propagación de una religión precisamente está en este concepto evangelizador. Pero eso es lo que los vuelve imposibles de ignorar. Porque ya el tener esta responsabilidad de tener que evangelizar y traer gente a la iglesia genera un grupo de personas muy cagantes que se sienten con el derecho de modificar la vida de otras personas. Y eso es lo que hace para que una persona como yo, que prefiere nada más no interactuar con la religión, tenga que mentárselo. Sí, como que, o sea, justo, ¿no? O sea, como que parte de su mecanismo de perpetuación histórica es el convencimiento. Es el elemento evangelizado. Es transformar. Porque, ahí te va, y no solo el evangelizar, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor sí hacemos como una deconstrucción del concepto de evangelización. Es transformar su visión de la realidad del mundo en la realidad del mundo. O sea, es como yo voy a pelear contra el mundo material que me rodea más allá de mi alcance directo para que refleje aquellas cosas que yo creo que son la descripción de la realidad del mundo. Entonces, es, no solo evangelizar. Pero eso es una manera de decir, es que no sé evangelizarse a la palabra, pero, como tengo entendido, evangelizar es traer gente. Llevar el evangelio. Ajá. Es esparcir el evangelio. Y si el evangelio trae hard-coded, él, tienes que ir a la iglesia, es traer gente, básicamente, a crecer y perpetuar la misma institución. Claro, pero a lo que me refería con esto de transformar su visión de la realidad en la visión de la realidad, es que, por ejemplo, una persona normal, normal me la mame, una persona no creyente, normal, sí, suena raro, ¿no? Y no lo decía de manera despectiva, o sea, no quería que sonara así. Una persona que no ve gente invisible. Una persona que no cree, o sea, que no tiene fe, pues dice, wey, agarré un autobús y fue a la ciudad de Hell. Ya. O sea, para ti fue un autobús, ¿y qué número era? No me acuerdo, wey, 600 algo, va. O sea, agarré un autobús y fue a una ciudad que se llamaba H-E-L. Para un creyente, agarraste el autobús con el número de la bestia y fuiste al infierno. Sí. En el mundo material es lo mismo, pero ideológicamente hablando, son dos actos que tienen un significado completamente diferente. Porque lo que quieren ellos es... Pues, no, porque Hell, para empezar, Hell, ¿por qué le pusieron Hell? Me imagino que es una palabra en polaco que no significa nada. Nada, claro. O sea, entendería, por ejemplo, si fuera un lugar en donde genuinamente, dentro de su religión existe una relevancia. No, pero es que ahí... Aquí es una coincidencia... Ideológica. ...conética. No, pero es que, o sea, este es el tema. O sea, la ideología te hace ver algo en el mundo que no existe. O sea, por ejemplo, por eso estaba el... Y es bien interesante, wey, lo explica CISEC con el juego de Pokémon GO. Y me encanta esa explicación. Porque el vato dice, la ideología no es que tú te tengas que poner, o sea, te tengas que poner unos lentes para ver el mundo real. No al revés. O sea, te pones los lentes para ver la ideología, ¿no? O sea, y él decía, tú agarras el celular y tú estás viendo un parque y dices, ¡Ah, no mames! Ahí está Pikachu, wey, ¿sabes? Y le tiras la pelotilla con el celular y atrapas a Pikachu con Aumented Reality. El Aumented Reality es el filtro ideológico con el que ves el mundo. De la misma manera, wey, por ejemplo, y esto lo expliqué cuando pasó en Estados Unidos, un wey en Texas atropelló una caravana de migrantes venezolanos. Porque el vato, o sea, vio migrantes y dijo, son el enemigo. Tengo derecho a hacerles daño. De hecho, es mi responsabilidad hacerles daño. Pero, pues, o sea, no te sabes la historia individual. Pero ideológicamente hablando, traes un filtro que dice, los migrantes son malos porque nos quitan el trabajo y es culpa de ellos que soy pobre. Y tú tienes toda esta explicación ideológica que justifica tus actos en el mundo. Entonces, estas señoras tienen toda una explicación ideológica de por qué esa secuencia específica de letras y números es algo malvado. Es una explicación puramente ideológica. O sea, por eso te decía que el acto material en el mundo no cambia. Es que ellas traen un filtro ideológico con el cual quieren ver el mundo. Me da risa que ya lo cerraste a señoras. Pues, pues, sí, wey. Muy probablemente. Perdón, pero, pues, sí, wey. Creo que en este caso el estereotipo me daría la razón. Sí, entiendo y tienes razón. Pero también existen, o sea, existen distintas variaciones de ese filtro ideológico, ¿no? O sea, hay personas que pueden ser creyentes, pero dicen, wey, esto es una puta coincidencia. Evidentemente, gel es una palabra... Polaca. Polaca, que significa... Significa, por ejemplo, cuando fuimos ahora a Suecia, había un verbo de palabras que, pues, en Suecia es mucho la palabra berg. Y había muchas cosas que decían verga. Sí. Entonces, buscábamos las cosas que decían verga. Digo, como pinches niños de 12 años, ¿verdad? Pero, pues, era nuestro filtro. Venimos de México, que la palabra verga significa eso. Entonces, en el mundo, en Suecia... Está lleno de vergas. Le ponemos el talleno de vergas, sí. Pero, por ejemplo, otra coincidencia muy cabrona. La calle en donde Freud tenía su consultorio se llamaba Vergastrase. Y, de hecho, creo que se cambió a otra calle que se llamaba Vergase. O sea, por lo mismo que dices. O sea, era Austria, creo que es Viena, si no me equivoco. Pero, pues, wey, o sea, y Freud, ¿no? Que habló de la importancia del falo y que todo giraba alrededor del pito y el poder sexual. ¿Por qué? Porque vivía en Vergastrase. O sea, pero obviamente, esto se lo pones tú. O sea, tú le das ese significado. Porque, pues, para ti verga significa pene. Para él, no. Igual de que para un polaco, gel es como apodaca. O sea, es como que no significa nada. Yo, por eso también pasa mucho con los idiomas y se pierde la sensibilidad. Y a mí me pasa mucho con las maldiciones. O sea, por ejemplo, escucho maldiciones en otros idiomas y no me significan nada, wey. O sea, de hecho, malamente, las digo muy a la ligera y parece que hablo como pirata borracho. Pero porque para mí es una palabra más, wey. O sea, entiendo la cadena significante y con el tiempo se te van volviendo más. Ah, sí, es que sí, no se dice verga. Por ejemplo, que es una palabra que mi esposa siempre me dice, no la digas porque es una palabra muy fea. Y estoy de acuerdo. Pero también es el tiempo de exposición que yo tengo a esa palabra versus el contexto de por qué es una mala palabra es mucho menor. O sea, yo tengo siete años entendiendo que esa palabra es una palabra que no se debería decir en público versus una persona que lleva treinta años sabiendo que esa palabra no se dice en público. ¿Ves tú en México un volumen de maldiciones distinto a otros países? O sea, en México somos muy maldicientes. Sí, muy. Bastante. Pero son muy creativos, es lo que está chido. Y la neta siento que las maldiciones en español, amo el español. O sea, en portugués hablas similar en cuestión, bueno, tú ahorita dices que sí, pero la gente habla similar en volumen de maldiciones en portugués en Brasil. Creo que es diferente. Lo que pasa es que me parece que las maldiciones en español son más versátiles. O sea, la maldición en español puede ser sujeto, verbo, predico. No, aparte dejeto con muchos significados. O sea, puede jugar muchos papeles en la misma frase. Es chingón, chingar, chingando. ¿Sabes? Es de que verga, vergueador, vergueado. O sea, es como que las palabras son muy versátiles. Las maldiciones son muy versátiles y aplican para muchas cosas, güey. Y sinceramente ni en portugués creo que sea así. O sea, no me acuerdo de tener esa flexibilidad para aventar madres. Y aparte aquí también la carrilla, o sea, es una cultura muy fuerte. Sí, es similar las maldiciones a la gastronomía, ¿no? Como que dan esa versatilidad. Sí. Como que sí, hay una relación en la manera en la que usan las maldiciones. Buen punto, sí. No lo había pensado, pero sí la hay. El número 666 siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. O sea, es algo que históricamente siempre me ha llamado la atención. Pero tengo entendido que también el 333 es un número que está vinculado de alguna manera a la religión, ¿no? ¿O estoy equivocado? No sé, el creativo 333 fue un tren. Y lo hice, me gustó. ¿Neta? O sea, me gustó hacerlo un tren. Tren, tren, tren. Sí. 333. El 333 representa suerte y crecimiento. ¿En dónde, güey? Pero no, pero... En el número angélico. ¿Número angélico? Ponle catolicismo. Pero ¿qué no se supone? O sea, a lo mejor esto también es Hollywood que me está mintiendo, que pasa bastante. Pero ¿qué no se supone que muchas veces las 3, 3 y media, 3.33 de la madrugada es un horario satánico? Pues según yo es una película de miedo. No sé si tenga referencias bíblicas eso. Buen punto, güey. A lo mejor... Digo, por eso decía, o sea, 3.33 de la mañana. No, 3... Es que no era 3.33. La hora del diablo. Era como 3... Ah, sí, era 3.33 de despertación. Te digo, güey. La sexta. De la hora maldita. Repetidamente a las 3.333 la explicación. A ver, la hora maldita. Sí, güey. Algo había escuchado eso. O sea, como que tiene una relación el horario y ese tipo de cosas. Yo también, o sea, el por qué es el número de la bestia también está chido. O sea, hubo una época que esas cosas como que me llamaban la atención y me parecían interesantes. ¿Por qué es el número de la bestia 666? Creo que representaba como los pecados de alguna manera. Y después se desdobló también en algunos símbolos que están vinculados a Lucifer. A ver, mira, si quieres poner ahí. Sí, el 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas por cada cuerno con un cuerpo parecido. ¡Ah, la madre! O sea, es la suma de todas estas cosas. Es quizás la visión más famosa del libro de revelación. Aún hoy la utilizamos para evocar imágenes de lo malo. El teólogo de la universidad de Luston, pues, eso es significado por ese número. Bueno, está interesante, güey. Habría que meternos a detalles. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia porque es número de hombres. Es un número 6, no sé. La neta. Pues viene, por ejemplo, probablemente debe venir tal cual en un pasaje, güey. Sí. Sí. Pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y aparte, o sea, Lucifer como figura siempre me ha gustado mucho, güey. Hay una pintura de... Ah, ese es el del Red Dragon, ¿no? Ese es bien famoso. Se asocia con el mal y es también recogido por el libro de revelaciones de San Juan. Este... Sí. Ya. Esa pintura es el de William Blake. Ese güey es una verga. Es el de Red Dragon y el número de la bestia. Tiene unas pinturas bien cabrones. Ahí está la película de... La de Hannibal. La de Red Dragon. Está basada también en la pintura de William Blake. Muy bien. Mira, la identidad de la bestia y el número de la bestia generalmente se interpretan aplicando uno de estos tres métodos. Usando la gematría para encontrar los números que equivalen a los nombres de los líderes mundiales. Para buscar una coincidencia en el número bíblico. Tratando el número de la bestia como una duración de tiempo. Vinculación de las imágenes bíblicas y simbolismo anticrismo con características de los líderes mundiales que se oponen al cristianismo. Pues sí. Qué interesante, güey. Pues es que si una de las interpretaciones es precisamente buscar el número en el mundo real, pues te tapas Helly 666 y te vuelves loco. Claro. Dices, ahí está la bestia, güey. Sí, claro. Pero bueno. Está interesante, güey. Saludos a Polonia. La neta es que este es un tema que no conozco tanto y se me hace bien interesante. Sí. Bueno. ¡Qué paz, el desgraciado! Venga. Bueno. Una mujer de 28 años se hace pasar por una de 17. Ok. En Luisiana, una mujer llamada Marta fue arrestada. Marta es cualquiera en TikTok. Fue arrestada junto con su madre al hacerse pasar por una joven de 17 años e inscribirse en una preparatoria. Marta dice que lo hizo para aprender inglés. La alumna estuvo a solo unos días de poder graduarse, pero alguien avisó del caso y la atraparon. Aunque ella no ha tenido ningún antecedente criminal, ni dentro ni fuera de la escuela. No es cualquier cosa falsificar documentos legales. O sea, era una morra de Honduras que utilizó un pasaporte falso de Honduras que decía que tenía 17 años para aprender inglés. ¿Es todo? Sí. Pues está de la vera. Pobre, pobre, la neta. Pobre, morra. Bueno, ahí sí no le está haciendo daño a nadie. O sea, literal quería educación gratis, güey. Pues sí, pero, o sea, sí. La verdad, quería educación gratis. Entonces, o sea, se podría argumentar, es que, por ejemplo, si hubiera sido un vato de 27 años pasando por un menor de edad con menor de edad, existe este elemento de riesgo sexual. Claro, de exposición y ataque y abuso. Pero, pues sí, güey, a como se lo pinta aquí, la neta te da cosita, pues nada más quería aprender inglés, güey, quería tener mejores oportunidades para... Claro, pero piensa, o sea, piensa del otro lado. Piensa si tienes tú un hijo o una hija de 17 en el mismo salón. Sí está culero, güey. O sea, la neta, el ambiente. No, y tú como escuela esperas que sepas, que la escuela sepa quién está inscrito, ¿no? Claro, ¿cómo dejaste un adulto, güey, meterse a clases con mis hijos todo el año, güey? O sea, te pones el punto de vista de la escuela y dices, pues sí, güey, no, no, no más. Sí estuvimos bien estúpidos, güey. La neta sí, qué mamada, güey. Problemas fáciles que se resolverían con educación gratuita. Sí, es un... El peso del inglés, ¿crees que en los próximos años siga siendo igual de relevante? Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba posprogramación, la gran mayoría de la literatura de programación estaba en inglés o todas las referencias estaban en inglés. Hoy en día que hay traductores mucho más refinados que pueden hacer que ya no exista tanta dependencia. Incluso en el mismo YouTube puedes transcribir un video, leer el... Traducirlo en español y leer. Y ese acceso a la información que antes representaba el aprender inglés, hoy en día definitivamente por tema de conveniencia sigue estando ahí presente, pero ya no es tan agresivo, tan fuerte como antes. Se me ocurren dos como vertientes de análisis para el problema que planteas. O sea, primero, o sea, lo que creo que estás diciendo que tiene sentido es, si el inglés pierde relevancia, no es necesariamente un reflejo de que Estados Unidos pierda relevancia, sino más bien que la necesidad de depender de otros idiomas para desarrollar una carrera ya no es la misma. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Que es como que, pues ya, güey, puedes aprender algo sin hablar el idioma nativo de esa cosa que estás aprendiendo o existe literatura o formas de aproximarte al conocimiento que no tienen una barrera lingüística de por medio. Eso estoy de acuerdo. Me parece que sí, la tecnología nos está llevando hacia allá. El segundo punto agravante sí sería este tema del mundo multipolar. O sea, que es, hoy en día, China ya tiene más patentes por año que Estados Unidos. Entonces, no dudo que probablemente muchos de los papers que vayamos a consultar a futuro y del capital intelectual que vayamos a consultar a futuro va a ser chino. O sea, ya va a ser predominantemente chino más que americano. Eso simplemente por la tendencia de que China ya superó el número de patentes anuales que Estados Unidos. Eso está bien quebrón porque la manera de traducir idiomas de allá es muy diferente, güey. Yo, ahora que fui a, ahora que estaba en Los Ángeles, cuando llegamos, el aeropuerto de Los Ángeles es un cagadero para salir, güey. O sea, tienes que irte en un camioncito. Entonces, estábamos en un camión y había una persona asiática sentada al lado de mí. O sea, yo estaba parado y estaba sentado. Y estaba en WhatsApp y dije, ah, pues vamos a ver qué escribe. Y empecé a espiar su pantalla mientras estaba ahí parada. O sea, y estaba escribiendo en, en... Chino. No sé si era chino, pero eran kanjis o era, o sea, no, no, pero no reconocía el idioma. A ni siquiera sabes si es japonés o chino o... Pues eran, eran puros símbolos que no, que no sé si son chinos o japoneses. O coreanos. O coreanos. Pero la manera en la que escribía era cabrón. O sea, tenía un teclado como el que tengo yo nosotros y el autocorrect le sugería los símbolos o los caracteres. Entonces escribía y luego el autocorrect le picaba arriba. Sí. Y decía, a la ver, o sea, como que no, no, no. Empecé a pensar algorítmicamente cómo funciona y no sé si estaban, o sea, no sé si estaban en cuestión a su pronunciación fonética, que es lo que más sentido me hizo. O sea, no sé, no sé cómo está esa conexión, pero es un paradigma completamente distinto a los idiomas a los que estamos acostumbrados acá. Que está perfecto. Esto me lleva al tercer punto del análisis que creo que es el más interesante. Aprender un idioma nuevo no necesariamente solo es el ahora tengo acceso a literatura en inglés, sino que es como educar a tu cerebro a pensar en otro paradigma. Sí, es instalarle otro framework. Exactamente. Entonces ahí es donde creo que es para el mundo una pérdida si delegamos esa posibilidad de aprender nuevos idiomas a que un software lo haga. O sea, es porque también las traducciones. Es que a ver, o sea, tú cuando aprendes un idioma nuevo y esto me pasó, por ejemplo, con italiano y así sobre todo. O sea, cuando aprendes un idioma nuevo, por más que sean muy similares, no es sólo cómo se estructuran las frases o cómo se monta una palabra o el sonido que tienen las sílabas, sino es la relación que existe entre el comportamiento humano y el lenguaje. O sea, es casi como si fuera una herramienta viva. El lenguaje no sólo te permite escuchar cosas nuevas y decir cosas nuevas, sino que es casi como si fuera un filtro para ver el mundo a través de otra óptica. O sea, es a través de otra lógica racional. Lo mismo que decías, ¿no? O sea, la manera como se arman los kanjis, de que oye, pues se suman sílabas, pero después se transforma en una palabra, ¿no? Porque decías, por ejemplo, la palabra árbol, cómo se arma con los dibujitos, pero luego se hace bosque, ¿no? O sea, la escoges y tiene una pronunciación un poco diferente, que para nosotros pues tiene mucho el origen latino o el origen romántico de las terminaciones, los prefijos y sufijos y la madre, que también es un tipo de modularización de la manera como se constituyen los significados a través de estas imágenes verbales que vamos armando como legos para comunicar un significado. Pero lo que más me interesa de esto es que cuando tú aprendes un idioma nuevo, algo pasa con tu cerebro. O sea, algo pasa con tu cerebro de, eres capaz incluso de ver el mundo de una manera que no lo habías visto antes. Y simplemente el lenguaje es este, puta, ¿cómo te diré, güey? Como un filtro que te ayuda, ah, ok, es que nunca había entendido la relación entre estos dos objetos o entre un ritual y un evento o entre el tiempo y el espacio. Porque el lenguaje, o sea, el lenguaje nos atraviesa. O sea, el lenguaje no es, el lenguaje no describe el mundo, eso es lo que quiero llegar. O sea, el lenguaje no es simplemente, ah, es darle nombre a las cosas. No, güey, no mames, el lenguaje no es eso. O sea, el lenguaje es mucho más complicado y tiene un efecto sobre el ser humano infinitamente más complejo que simplemente cómo le dices a las cosas. No va por ahí. Por eso yo creo que sería una gran pérdida si delegamos esa responsabilidad a las máquinas. A mí todavía me parece que aprender idiomas nuevos, ya sea la matemática, la música o un lenguaje nuevo de comunicación, te transforma como persona. Sí, porque también entiendes ciertas cosas sutiles de la cultura que están escondidas en las palabras recurrentes que usan, ¿no? O sea, por algo cierta palabra se populariza mucho o se usa tales expresiones en cierta parte del mundo y las palabras acaban siendo como una manifestación de esa abstracción que se presenta como un patrón, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo. Incluso, pues digo, yo no conozco tantos idiomas, pero con español e inglés notas precisamente esas diferencias sutiles a la hora de comunicar ciertas ideas y los riffs por los caminos por los que generalmente se van en ciertas partes del mundo a diferencia de en otras. Por ejemplo, güey, que en África, o sea, que tengan el nombre para Tierra Mojada, ¿sabes? Es como que ese tipo de cosas, es como que el lenguaje te ayuda a entender la manera en cómo el ser humano se relaciona con su entorno. Sí. Y el hecho de que exista un nombre para una experiencia específica te habla de la sensibilidad humana a cierto evento específico, eventos que no serías capaz de percibir si no estuvieran nombrados, ¿sabes? Porque, o sea, nombrar las cosas es traerlas a la luz de la percepción muchas veces. Sí. Es como que, ay, güey, oye, qué bonito, no sé, Auschhebung, ¿no? Las típicas palabras alemanas que son así de que, ah, cabrón, qué vergas es Auschhebung, ¿no? Es superación más integración, que es algo de que, ah, ah, se puede. Ajá. O sea, yo no sabía que. Te desbloquea algo, ¿no? Yo no sabía que lo superado podría ser integrado. Yo pensé que superar a dejar atrás. Ah, no, pero es que Auschhebung te explica la diferencia que hay una forma de superar las cosas y llevarlas contigo. Sí. De que, ah, la verga, ¿sabes? Es como que eso es lo interesante de aprender otros idiomas como te cambia la manera de pensar. Sí, se vuelven muchas veces las palabras como puertas o trailers de ideas más profundas. Es como si vas a México y escuchas el robachicos. Dices, ¿qué, güey? Ah, sí, fíjate que aquí en México, cuando un niño pequeño se porta mal, lo asustamos diciéndole que se lo puede llevar un vato que le apodamos el robachicos. Claro. Y eso te dice tanto, güey. ¿De qué, güey? ¿De qué, güey? Asustan a los niños que se los van a robar. Es un culera, sí. Sí, sí, te dice mucho la idea. Yo me acuerdo que mucho tiempo me quedé clavado cuando llegué a México con la palabra sin embargo. Sin embargo. O sea, porque no le encontraba una traducción. O sea, no la podía traducir en portugués. En alemán es naia, naia. Dicen un chingo naia. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos... ¿Pero literal es la traducción literal de sin embargo? No, 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 no. Ah, ok. ¿Y la palabra que te causó eso? Sí. Ah, ya. Pero es similar. O sea, naia es más. Ya ni siquiera me acuerdo qué significaba naia. Pero me acuerdo que lo usaban un chingo y le preguntaban al profesor alemán que es oh well. Ah, es de que naia. Es como oh well. Naia. Naia. Ah, ok. Es como ah, ok. Naia. Pero no usan mucho. Sí, esos jargones o esas palabras están bien interesantes. Me acuerdo que sin embargo me costó un chingo. Me costó un chingo entenderla, güey. Como que sin embargo. Porque aparte yo soy mucho de... O sea, yo sí escucho las palabras y me acostumbré por la manera como aprendí idiomas a como desmenuzarlas, ¿no? De que, pues, desayuno. Desayuno. Pero las tienes... No, no me doy cuenta que también desayuno en español era lo mismo, güey. ¿Cómo? Jamás haya visto el desayuno de quitarte el ayuno. Lo acabamos de ver. Sí, pero en inglés. Breakfast. Breakfast. Pero en eso no pasa comúnmente que en español se traduce igual. Desayuno. Sí, en este caso sí, güey. O sea, me acabas también de dorar la cabeza con desayuno. No mames. Sí, güey. Jamás lo había visto, güey. Sí, güey. O sea, y pasa mucho. A todas las palabras, aplícales ese ejercicio. Pero no a todas. Hay un vero que no pasa, güey. Pero ¿de dónde vienen las palabras? Pues, no sé. O sea, muchas. Depende del origen etimológico. O sea, muchas son descripción de sonido. Algunas son descripción de experiencia. Otras son por nomenclatura. Y ahí viene el tema de lo que estoy estudiando ahorita en el posgrado, que es... Pero, por ejemplo, computadora, mesa, cámara, botella. Pues, compute. O sea, compute viene de Kubernetes, de la cibernética, de los mecanismos que funcionan para guiar. Creo que computadora está directamente vinculada a cibernética. Busca Kubernetes. Computer. Nada más escribe the origin of computers. Kubernetes. Kubernetes. Ahí está. Y creo que la palabra de que computer debe estar vinculado a Kubernetes. Entonces, o sea, muchas veces las palabras tienen eso, güey. Nada más que raramente nos damos la tarea de meternos a ese tipo de cosas. Pero, no, y nunca son tan cabrones como desayuno y breakfast. Güey, nunca se me va a quitar ese trauma. Está ahí en chingón, güey. No voy a hablar de cenar nunca en mi vida. Porque, pero no. Pero entonces, entonces, si tu primera comida es la cena, tu cena es el desayuno. Sí. Qué cabrón. De hecho, todas las comidas son desayunos. Todos realmente tenemos tres desayunos al día. No, de hecho, cada vez que comes es un desayuno, Roberto. Sí. Porque siempre vienes de no comer. De hecho, cada mordida es un desayuno. Exactamente. Aunque sea micro, micro desayuno. Sí. De hecho, en cada mordida hay varios desayunos. De ahora en adelante solo te voy a invitar a desayunar. De aquí, Roberto, ¿vamos a desayunar? ¿A qué horas? A las siete de la noche. Muy bien. Te cae igual el desayuno. Pero bueno. Siguiente noticia. ¿Qué pasa, el desgraciado? Parece que te puso triste el desayuno. Sí, sí, güey. Te cambió la vida. Ya ni me acuerdo dónde estoy. Acá estoy. A ver. Bueno. No sé si les ha dado miedo de repente estar en el baño y que le salga algún animal. A Australia. Bueno, un hombre estaba sentado en el baño cuando una pitón de diez pies, o sea, tres metros, entra por una ventana. No, te pasas de lanza. A Chile, Australia, es una película de terror, güey. Ah, bueno, por la ventana de perdida. Por la ventana. No, pero el excusado está peor, güey. Sí, por el excusado, imagínate. No, mano. En Queensland, Australia, un hombre sentado en el baño, pues, reportó que una pitón apareció ahí en el baño. ¿Por qué le dicen pitón a la pitón? Python. O sea, debe tener una etimología griega, de pitos. O sea, de P-Y-T-I. Es un pitón. No, güey. Estás pensando de manera latina. Y, pues, ya, el hombre inmediatamente habla la, pues, a la ayuda. Ese tipo de videos me dan miedo. O sea, hay como también un subgénero de videos en YouTube donde pasan cosas aterradoras con animales. Que puede ser que yo sí he visto videos de serpientes saliendo del excusado. Qué hueva. O que de repente, no sé, güey, levantas algo, hay una tapa y salen cuatro mil cucarachas así, güey. No, de la verga. O arañas así. Güey, guácala. Eso es un terror que tengo, güey. Guácala. Me arruinas el día y medio. Sí, no mames. O arañas, güey. También arañas. Imagínate. O es que matas a una araña grande y se sale un chingo, güey. Nah, es terror. Eso es terror. Eso para mí es el significado de terror. Sí, estoy de acuerdo. Pisar una tarántola y que salgan mil, te lo juro que es terror. Terror. O sea, no hay significado, no lo puedes simbolizar, es lo real. Es decir, un alien pisa una araña y va a ser lo mismo. Va a gritar, güey. Independientemente de donde seas. Eso es terror. Sí, sí, sí. Suena horrendo, güey. Ahí te va. Si tuvieras que calificar, como si estuviéramos jugando un videojuego, ¿ok? Vas a empezar a jugar el videojuego y puedes escoger la dificultad, ¿ok? Y dependiendo de la dificultad que escojas, empiezas en un país diferente. Sí. ¿Cuáles son los países easy, medium y hard? Creo que hay distintos criterios de dificultad, pero yo creo que por Australia, al ser un lugar en donde hay un chingo de cosas que te pueden matar, lo tendrías que poner en hard. Más el calor. Más el calor. México yo también creo que lo tendrías que poner en hard por la inseguridad. Sí. Principalmente, más que los animales, las personas que te quieren matar y te quieren hacer daño, los pondrías en hard. Medium. Medium. ¿Qué sería medium? Nueva Zelanda. Chile. ¿Chile? No sé, güey. ¿No? Se me hace que Chile está más glorificado de lo que realmente es. Argentina sería hard, pero por cuestiones económicas. Económicas, sí, estoy de acuerdo. Medium, ¿qué sería? Estados Unidos se me hace que sería medium, güey. Sí, Estados Unidos lo pondría en medium. Sí, estoy de acuerdo. Medium easy, pero medium. Medium, sí. España. Medium también. No, España tiene un pedo. No mames, España tiene un pedo de desempleo ahorita gravísimo y económico también, güey. Yo creo que España también estaría en medium y los nórdicos probablemente easy. Easy as fuck. Sí, nórdicos easy, güey. Pero bueno, es que luego tienen también pedos de pinches depresión. Güey, los días en los países nórdicos en el invierno son terribles. Sí. Tiene lo suyo. Ese es un hard psicológico, güey. Bueno, pero pues a ver, es un juego, güey. Tiene que haber algo de resistencia, güey. Easy, así easy, easy, easy. ¿Cuál sería? Okinawa. Paradisiaco. Siento que Okinawa. Okinawa. Las zonas azules, o sea, los blue zones. O sea, todos los lugares donde la expectativa de vida es la más alta, probablemente serían los easy. O sea, Okinawa, donde más hay blue zones. Sí, pues expectativa de vida es un gran indicador. Es un gran indicador, ¿no? Porque pues es el promedio de que tanto tiempo vive la gente, güey. Pues sí, pero por ejemplo en México la expectativa de vida... Buen punto, ¿cuánto es? ¿70 y tantos? Pues que no, no creo que refleje todo porque pues digo, aunque el problema de violencia es muy grande en México, la cantidad de muertos no es tanto para que pueda influenciar significativamente la expectativa de vida, ¿no? Te sorprenderías, güey. Porque por ejemplo, el año pasado, por primera vez en la historia, la expectativa de vida en Estados Unidos fue más baja que en China. ¿Verdad? Sí, y obviamente China también, hay que entender el contexto desde el maoísmo para acá, que China, güey, hace menos de un siglo tenía de las peores expectativas de vida desde el mundo. Y crearon un desarrollo tan creciente, tan cabrón, y Estados Unidos ha venido bajando tanto los últimos años que el año pasado China superó a Estados Unidos en expectativa de vida. Sí, pero... Y mucho tuvo que ver con el mal manejo de COVID. Ya. O sea, por eso te decía que las muertes sí afectan en el promedio. Sí, digo, definitivamente la afectan, pero no sé si tanto. O sea, por ejemplo, un terrible año en México en muertes serían 100 mil muertes por violencia, que es un chido. Claro. O sea, te refieres a más de lo normal, te refieres. Ajá, 100 mil en un universo de 130 millones no tiene ese impacto. No tiene tanto peso. Como realmente se siente, que se siente de la verga, porque se siente que la vida es peligrosa y a lo mejor no te matan, pero pues te secuestran. A lo mejor no te matan, pero pues... Sí, porque aparte también... Te intimidan, te violentan. Aparte también tendríamos que juzgar el tema de dificultad, porque no es lo mismo de que, por ejemplo, de que, ok, pues digo, la probabilidad de muerte es alta. Ok, también pierdes, es game over, ¿no? Pero por otro lado, lugares como Australia es de que las probabilidades de que te muerda una boa o te ataque una tarántula o, no sé, te quedes perdido en el desierto y te coman los aborígenes. O sea, es como que son otras cosas que no necesariamente son muerte, pero igual agregan dificultad. Y eso que Australia lo diluimos, o sea, Australia en su prime era... Bastante bueno, ¿no? No, güey, era un lugar en donde existían leones de tamaños de elefantes, o sea, la cantidad de diversidad y de especies gigantes que existían en Australia eran... ¿Es neta? Sí, güey. Y hace poco tiempo relativamente. Sale en el libro de Sapiens esto. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, que el ser humano se encargó de extinguir precisamente todos estos porque eran los que más comida le daban. Claro. Pero, pues, no sé hace cuántos años, ¿verdad? Sí, bastante. Pero, pues, hace bastantes años. Sí, sí, sí. Pero era un... o sea, estaba todavía más difícil Australia, güey. Sí, güey, le fueron bajando. Sí, hoy en día tenemos puros enanos, puros leones enanos. Y sacas que en algún momento Australia también fue una gran prisión. Sí, pues, de hecho, la población de Australia son... Son los prisioneros ingleses, güey. Son los prisioneros ingleses. Entonces, está interesante pensarlo así, güey. Como que es una gran prisión al aire libre de ya que la gente se liberó y ahora pelean contra bestias. No, y el australiano sí tiene su personalidad muy distinguida. Dura, sí. O sea, sí, es de los pocos... es de los pocos países en donde si tú conoces a alguien de ahí, lo reconoces muy rápido que es de la región. ¿A neta? Pues yo cuando veo un australiano es... o sea, sí, es muy llamativo. Tú fuiste a Australia, ¿no? Al contrario, güey. Hay tanta diversidad de culturas que no hay... Una homogeneidad. Hay un estereotipo, pero ves así. De hecho, de comidas y todo esto. Pero me refería más al... o sea, no físicamente, sino a personalidad. Cuando menos yo lo había notado. En los australianos que conozco, se nota que son australianos. ¿Ah, sí? Se nota que son vatos que pelean bien. O sea, es una personalidad muy dura, güey. Toscos. Ajá, toscos. Yo sinceramente no puedo hablar. Es más, así de top of mind, güey, no recuerdo a ninguno conocer a alguno australiano. En Singapur interactué con muchos australianos porque sí habían varios, pero así que ya digo que a este güey mi compa, la madre... No, güey, no me acuerdo, güey. Sí, pues a lo mejor está hablando del culo. Eso también puede ser. No, pues estás hablando de tu experiencia, güey. ¿Tú qué opinas? Tú tienes más experiencia australiana que todos. ¿Qué opinas de Australia? ¿Te tocó hablar de algún animal raro, güey? Sí, cabrón, no. O sea, sí me pasó que estábamos en la playa, por ejemplo, y de repente sálganse todos porque hay un cocodrilo. No sé cuánto. ¿Neta? Sí, o llegando a la casa donde me quedé, yo me quedaba con unos viendamitas. En el refrigerador tenían como un... El vato que iba a fumigar les dejó un papel donde venían las fotos de las arañas y el nivel de peligro. Y estaba desde las que te picaban y no pasaba nada hasta las que te picaban y no vas a llegar al hospital, güey. ¡A la madre, güey! Eran como seis categorías diferentes. ¡Qué miedo! A ver, güey, busca esa foto, güey, para saber. Güey, nunca se... ¿Es en Chile? Sí, sí. ¿Hay arañas que te pueden matar y no llegas al hospital? Sí, decía de las más... ¿Tipo una viola negra o qué? Ajá. Creo que habían otras un poquito más... ¡A la madre, güey! Este... Danger Tear List. Me encantan las Tear Lists. Soy fan de las Tear Lists. Se me hace una gran herramienta moderna las Tear Lists. Las empecé a usar sobre todo para juegos de peleas. Y después las Tear Lists se volvieron como de mis cuadros favoritos para todo. Siento que deberíamos de tener Tear Lists para todo. Es más, deberíamos de juntarnos un día, Roberto, y hacer un Tear Lists de los podcasts de México, güey. Sería muy tóxico ese pedo. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? De compas. Se me ocurren muchas cosas que pudieran salir mal. A ver. Deadly. Mira, aparte es spiders.com.au. O sea, es una página... Medio comezón en los pies nomás de ver esta foto, güey. Sí, no mames. A Chile, no la vean, raza. No la vean, ¿no? A ver, a ver, a ver. Las rojas son las más peligrosas. ¿Por qué se mueven, güey? No mames. Sí, aparte de las personas encima se mueven. Desagradable. ¡Ay, cabrón! Entonces salta una a la pantalla. A ver, o sea, las más peligrosas, female funnel web spider. Y luego la male funnel web spider es menos peligrosa y más chiquita. Güey, está mucho más grande la female. La female, sí. Y luego... Red black spider. Red black spider es peligrosísima. O sea, si tiene un puntito blanco abajo o una raya roja en las nalgas, corre. Las otras dos no sé cómo describirlas de manera peculiar, güey. O sea, parecen una tarántula, pero tienen como las patas más largas, ¿no? Se mueven de repente, sí. Qué desagradable, güey, está todo esto, güey. Sí, la verdad, no te arriesgues. Nomás corre todo. Lo que sí me impresionó es que al estar allá, yo creo que pasa mucho lo que sucede en México. Que escuchan mucha violencia. Sí. Pero a lo mejor cuando llegan aquí y ven que la gente, pues, está haciendo su día a día normal, no piensas en eso. Sí. Claro. Allá vas y ves a los niños en la playa, sin papás, en nada, y sabes que hay animales que los pueden matar en cualquier momento. Entonces te da cierta confianza el que, pues, si hay un niño de cinco años en la playa, pues, te hay yo también. No puede estar tan peligroso. Exacto. Pero, pues, sí está raro. Las fantasías que sostienen el funcionamiento de la vida, güey. Igual nosotros pensamos que en México hay justicia, güey, y hay 99% de impunidad. Igual eso funciona en la sociedad. Puros abrazos. La sociedad funciona con puras mentiras, básicamente, güey. O sea, hay una serie de mentiras que sostiene nuestro estilo de vida y si las cuestionamos demasiado nos volvemos locos. Pero bueno, terminamos hablando de arañas. Este, la noticia inicial de qué era, güey. De una pitón que se metió al baño. Si estábamos hablando de Australia, güey. Sí. Una pitoniza. Sí tenía que ver. Bueno. Close enough. Ustedes que andan, que les encanta la inteligencia artificial. A ver. Una inteligencia artificial calculó el peso de Kim Jong-un. A ver. A ver. Oficiales de Corea del Sur. A ver, espérate. Antes de esta noticia, ¿cuánto crees que pesa Kim Jong-un? Eh, es que no sé cuánto mide, güey. Mide, vamos a ver, height. Kim, yo creo que debe de menos 1.68. Es que también no lo puedes creer a los naves. A mí se me hace que está más alto, güey. ¿Sí? Sí. Kim Jong-un. Ándale. Height. Es que tampoco van a saber. 1.71. Ahí está. 5'7. 1.71. 1.68.9. Está bien, 1.70, ponle. 1.70. Está de vuelo. Y yo creo que está más chaparrete. Ahora bueno. 90 kilos. 90 kilos. Está macizo el vato. Sí, está macizo. Una papita. Sí, 90 kilos. Y yo le calculo unos 8.6. No, unos 9.2. 9.2. Ah, que la merga. ¿Por qué puse yo el referente primero, güey? Sí. Bueno. Es que te quiero quedar el palo, pero no sé si te quiero quedar con más peso o con menos para ganarte por poquito. Yo le voy a dar un 9.1. Nada más para chingarte. Por si es más de 90 para ganar. Si es menos de 90, ganas. Ok. Ok, ahora sí sigue la nota. Bueno. Eh, bueno, estos oficiales de Corea del Sur usaron la inteligencia artificial para estimar el peso del líder norcoreano. Es su cara, güey. De acuerdo. Ahí sí se ve bastante inflado, güey. Es que eso es lo que va aquí. Lo que dice es, de acuerdo al análisis, él pareciera estar cansado. Tiene los ojos cerrados, güey. Con círculos negros alrededor de sus ojos en su aparición pública de mayo del 16 de este año. 140. 140 kilos. No mames, le fallamos demasiado los dos, güey. Sí, yo también creo que se pasó el 11 de ahí, ¿no? Sí, sí está forzadito. Digo, la neta, o sea, he visto fotos de él parado y tampoco se ve tan gordo, güey. A ver, pero aquí la cara sí... Pero 140, Roberto. No, 140 ni de pedo. Güey, midiendo unos 70. Ni de pedo. No mames, estaría mórbido, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿has visto fotos de él parado? No se ve tan... No. Dicen que esto es de los últimos meses, que ha estado sufriendo un severo problema de sueño y esto preocupa a Corea del Sur por el efecto que esto pudiera provocar. Ay, no mames. Sí, nada más tiene la cara muy ancha, pero no está tan... No, es lo que te digo. Aparte ve sus hombros. Sus hombros no están tan grandes. Oye, ve, güey. No mames, 140. Se me hace exageradísimo, güey. Aquí este güey... Digo, el vato usa pantalones bombachos que no le ayudan. Y se viste como un costal de papa, güey. No sé, pero ¿quién soy yo para criticar el estilo del supremo rey, del supremo emperador? Este... Se me hace bastante forzado. Bueno, está cachetón. Está cachetón, sí. Es que se ve muy inflado. Ese es el pedo, güey. O sea, si tú eres una tía y tienes hasta sobrina Kim Jong-un, sí le agarras los cachetones. Oye, aquí... Corrígeme si estoy equivocado. ¿El vato no tuvo gota? Gout. No sé. Según yo, el vato estuvo diagnosticado con gout. O sea, gota. Gouta es una enfermedad que, de hecho, es bastante medieval, güey. Sí, no mames. Que estaba asociada con los estilos de vida opulentos, de chupar un chingo y comer un chingo. Pero que implica también un tipo de inflamación, sobre todo en los pies y en los dedos y en las articulaciones. Pero según yo, este vato estuvo... Estuvo... En algún momento salió... En el 2014. Tenía gota, ¿verdad? Sí. Ve, güey. Por ejemplo, ve esa foto. Se ve hermoso, güey. Se ve a toda madre. Pero la cara... Tiene una cara bien grande, güey. Pero pues así es. Su pinche complexión. Déjala en paz, güey. Con este pedo. Se me hace peculiar. Su corte de pelo está chido. La gente se corta de pelo. Pero es un buen corte de pelo. Es un gran corte de pelo. O sea, esa foto sí se ve caralón. Güey, me mama... El meme que salió de la morra esta que fue a Joe Rogan. Que es una supuesta refugiada de Corea del Norte. Que cuenta historias absurdas sobre Corea del Norte. ¿No la viste? No. Güey, se volvió súper viral, güey. Porque hasta lo usaban de meme. ¿Pero no le creían o qué? Pues es que es puro pedo. O sea, literal. La morra salía en talk shows en Corea del Sur. Y era una actriz entrenada. Pero llegó al punto de decir cosas como... En Corea del Norte cuando tú vas al tren. Tú tienes que empujar el tren. Nah, mames. Al chile voy a decir eso. Pero, güey, y Joe Rogan de que... Wow, that's incredible. O sea, es que Joe Rogan es un gorila, güey. Joe Rogan es un imbécil. Es una roca, güey. O sea, literal. Tiene la inteligencia de una piedra. Pero la neta, la morra contando las historias más absurdas de Corea del Norte. Pero llegó a tal nivel el mame. Que ya la gente la usaba como meme. O sea, de que ya... De que, por ejemplo, salía esta... ¿Higareda? Sí, que la tacharon de que también exageró un chorro de cosas. Y ponían la foto de la morra en Corea del Norte con el texto de Marta y Garea de arriba, güey. Estuvo bien cool esa semana de memes. No, no, ese pedo, güey. Escribe North Korean Refugee Joe Rogan. Y la vas a recordar. Porque aparte, la chava está muy guapa. Se volvió Instagram Superstar, obviamente. Se volvió influencer. Y prácticamente ella. Está en morro. Y a lo que se dedica es a, tipo, esparcir noticias falsas sobre Corea del Norte. Pero, güey, se aventa acá jalada, güey. O sea, las historias realmente están... Se llama John Me Park. John Me Park. Pero lleva rato el capítulo, entonces. Tiene un libro. Claro, güey. Y me metí a investigar y existe toda una cultura de entretenimiento en Corea del Sur de agarrar estos actores y ponerlos como refugiados de Corea del Norte y los pasean por talk shows a ver quién cuenta las historias más exageradas. Ah, o sea, son actores. O sea, es algo que es conscientemente planeado, pero es una parodia. Sí, pero, bueno, parodia no. Es un supuesto reality, pero es un reality fake, obviamente. Nomás que en los talk shows de Corea del Sur, tipo, les pagan. Y, de hecho, no me acuerdo si fue esta o una u otra. O sea, se hizo pendejo a Rogan. No, la tomó en serio. O sea, como... O sea, por eso se lo hizo pendejísimo. O sea, pero él no sabía que... No, no sabía que es una actriz. Voy a ver ese pedo, no mames. Velo, velo, velo. Está muy bueno. O sea, yo la neta lo vi y te lo juro que sí hubo varias que solté la carcajada así de que, güey, ¿cómo, güey? O sea, no mames. Digo, está bien que en Corea del Norte sí hay cosas horribles y lo que tú quieras. Pero, güey, cuando vas al metro, los tripulantes tienen que empujar el tren. Como que, cabrón, ¿sabes cuánto pesa un tren, güey? O sea, eso lo dijo. Sí, eso lo dijo. Y Rogan que dijo, güey. De que, wow, qué increíble. De que, wow, ¿really? That's horrible. De que, how do you made it? ¿Sabes? Como que, güey, no mames, cabrón. Quienes que ver ese clip, güey, no lo puedo creer. ¿Sabes cuánta gente necesitarías para empujar un tren, güey? No mames. Y aparte, supuestamente, no comen. Es como que, no, no, no. Está absurdo. Está muy chistoso, güey. Para que no creas todo lo que tus invitados te dicen, güey. No, la neta, sinceramente, muchas de las cosas que pasan, sobre todo en relación a Corea del Norte, es propaganda exageradísima, güey. O sea, eso de que, ah, mandamos USBs con globos para informar a la gente coreana. Es como que, ay, no mames, güey. O sea, te lo juro que vivimos en una simulación. En ese sentido, vivimos dentro de una película de Hollywood, güey. Pero bueno, con esto terminamos. Entonces, pesa 140 kilos según inteligencia artificial. A mí la neta se me hizo un vergo. Sí, sí. A mí se me hace que se le pasaron de lanzo. Se le pasaron de lanzo. Digo, unos 70 para pesar 140 tienes que estar muy ancho, güey. Muy, muy pinche pesado. Y él no se ve que pese 140 kilos. Sí, no. Algún día. Ustedes me dan asco. Algún día le preguntaré. Sí. Pero bueno, con esto terminamos el episodio. Gracias. Gracias por escuchar o ver este capítulo bizarro. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Nos vemos. Impresionante. 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 ¡Vámonos! Esto fue Bizarro. Con Roberto Martínez y Diego Ruzarín. Una producción original de Wondery. Dirección de contenido. Sara Barrett. Producción. Carlota Aparicio. Producción ejecutiva. Jessica Radburn y Marshall Lugui. Investigación. Héctor Gómez. Grabado y editado en los estudios Creativo en Monterrey, México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!